Música Ceremonia militar de entrega de armas del décimo contingente de 2016 de soldados bachilleres del fuerte militar de Tolemaida Honores a la bandera de guerra Fuerte militar de Tolemaida, atención Firre Al hombro Por Honores a la bandera de guerra Atención presente Por Música 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 Honores al señor brigadier general comandante del centro nacional de entrenamiento fuerte militar de Tolemaida Honores al señor brigadier general comandante del centro nacional de entrenamiento fuerte militar de Tolemaida Atención presente Música 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 Honores a los héroes caídos y cumplimiento del deber Para todos Para todos los héroes caídos y cumplimiento del deber Para En su tumba Música 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 Entrega de armas al décimo contingente del 2016 Por parte del señor brigadier general comandante del centro nacional de entrenamiento fuerte militar de Tolemaida Música Fuerte militar de Tolemaida Atención Música Música Al hombro Música 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 Con compad Música 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 ¡Gracias! , ... .... ... ... ... ... Gracias, madre mía. ¿Tiene alguien? ¿Cómo es? ¿Lo ve? Gracias, intendente. ¿Qué rama hecha? ¿Qué rama hecha? ¿Qué rama hecha? ¿Qué rama hecha? Perdón, perdón. ¿Qué rama hecha? ¿Qué rama hecha? ¡Gracias, padre! ¿Quién les toma la potencia? ¿Quién? ¿Vas a quedar casado? ¡El saludo con los que llega! ¡Gracias! ¡El último de rojo! ¡Gracias! 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 ¡Alba Lucía! ¡Mamía que viene detrás de eso! ¡Viste mi acero! ¡Milla Cadena! ¡Milla Cadena! ¡Milla Cadena! ¡Milla Cadena! ¡Milla Cadena! ¡No importa! ¡Esa también! ¡Milla Cadena! ¡Qué juguema! 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 Palabras del señor Teniente Igua Mora Oscar, comandante de la compañía N... Brigadier General Jairo Leguizamón Rivas, Comandante del Fuerte Militar de Tolemaida, Centro Nacional de Entrenamiento, y su señora esposa, Natalí Bamón de Leguizamón. Señor Coronel José García Díaz, Comandante Brigada de Aviación Nº 25. Señor Coronel Richard Osvaldo González Vera, Comandante de Brigada Fuerza Especial de Ingenieros. Señor Coronel Miguel Vladimir Nozar Rojas, Director Escuela de Soldados Profesionales. Señor Coronel Luis Alberto Hernández, Jefe de Estado Mayor, Brigada Logística Nº 2. Señor Coronel Néstor Alejandro Duque Londoño, Director Escuela de Metales Profesionales. Señor Revendo Padre Freddy Alexander Africano, Capellán Escuela de Metales Profesionales. Ustedes, distinguidas familias, hoy más que nunca, quiero agradecerles el apoyo constante, el cual motivan para cumplir con sus funciones de la mejor manera. Lo que ustedes ven enfrente son sus hijos, quienes les contarán las magníficas experiencias que han vivido en el corto tiempo de su vida militar. Muchas gracias. Honores al señor Picadier General, Comandante del Centro Nacional de Entrenamiento Fuerte Militar de Tolemaida. Fuerte Militar de Tolemaida, Atención, Firme, al hombro, par. Honores al señor Brigadier General, Comandante del Centro Nacional de Entrenamiento Fuerte Militar de Tolemaida. Atención presente, par. Honores a la bandera de guerra. Honores a la bandera de guerra. Atención presente, par. Atención presente, par. Atención presente, par. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!